Nazaret, un pueblo desconocido. Oración. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un nombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. De todos los lugares de la tierra, Nazaret era el más insignificante. En toda la historia de la salvación, no había aparecido ni una sola vez, hasta el momento en el que el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a la Virgen. Es hermoso pensar que María, venía de un pueblecito humilde y sencillo. A Dios le gusta lo pequeño e insignificante a los ojos del mundo. Hoy trataré de hacer algún acto de amor pasando desapercibido, sin llamar la atención. Reina y madre de la creación, ven y reina en nuestro corazón, para que reine Jesús el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!